Está en nuestra selección para París, y es uno de los favoritos de nuestros clientes. El Luxury 3 Bedroom Le Mare ofrece alojamiento con televisión de pantalla plana en París, a 1,4 kilómetros del centro Pompidou, y a 1,9 kilómetros de la Ópera de la Bastilla. Hay conexión wifi gratuita. Los alojamientos disponen de cocina totalmente equipada con zona de comedor, lavavajillas, cafetera y horno. Hay microondas y hervidor de agua. La Sainte-Chapelle se encuentra a 2,6 kilómetros del apartamento. El aeropuerto de París-Orly está a 17 kilómetros Le Mare. Tercer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, el arte y la cultura. Gracias por ver el video.